Viene al ataque a los leones, ahí la tiene Allen, consigue en buena posición a Murphy, buen movimiento y ataque. Terminando con usando su fuerza, está tratando de usar lo que llamamos en inglés finesse y no fuerza. Apenas ha jugado 12 minutos por juego, así que hay otro jugador que puede venir y cambiar el ritmo de lo que está pasando aquí. Buen movimiento Jordan Murphy al segundo intento. Ya que desde que Nick Perkins se fue a este equipo de... Buen touch pass, excelente. Le imprime mucha velocidad, López hasta abajo, enorme el tapón de Jordan Bell, adelantado para Macho. Lo hace como regular, lo hace viniendo del banco, un jugador muy, pero que muy versátil. Murphy uno contra uno en la pintura, saca el gancho. La gente, bueno, yo veo a Toñito con uno ahí sentado, era el maestro. En ese tiro a media distancia yo creo que Jordi... Se quedó atrás Magritte, Bell está suelto, llega hasta el tiro libre, trata de encontrar a Murphy. Murphy metió la mano Jordan Sintrón, recupera a Murphy. Competir con jugadores altos fuertes en el área de la pintura. Conseguro un refuerzo de ese nivel, tan tarde en la temporada. Era el más inteligente y dominaba todo lo que pasaba en la cancha, pensando hasta tres jugadas adelante. También. Ahí Yesrell buscando a Bell, le entrega a Murphy, consigue Bell, ataca por el otro lado.